de la revista con la soprano Milagros de Los Ángeles. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Sobre todo para compartir sobre este espectáculo que llega al Teatro Nacional de Cuba este fin de semana, que por cierto es el regreso del Teatro Lírico Nacional. Cuéntame, ¿qué han estado haciendo en este tiempo de pandemia que me imagino fue difícil no recibir el aplauso del público, pero siguieron trabajando de algún modo? Sí, realmente, ¿para quién no ha sido difícil esta pandemia durante estos dos años? Hemos estado trabajando cada una de nuestras casas, preparando la próxima ópera que se va a estrenar. Es decir, al final de cuando empezó la pandemia se llevó hasta el ensayo general de Fidelio de Beethoven y no llegó a fin, a término, la puesta en escena. Y esperamos que en marzo ya se retome de nuevo en el Teatro Nacional. Pero bueno, eso será para la próxima. Hemos estado preparando la ópera que es en alemán y lleva escena, vestuario. Es difícil, me imagino, ¿verdad? Sí, es difícil, muy difícil, pero no imposible. Y entonces este fin de semana, gracias a Dios, ya tenemos la posibilidad de retomar el escenario una vez más y lo hacemos con una puesta en escena que se llama La Bella Cubana. La Bella Cubana, sí. La Bella Cubana, en alusión a las zarzuelas emblemáticas de nuestro repertorio, que es Cecilia la Valdés, Amalia Batista, María Laó, un poco que el maestro Yosbani, que fue el creador de este título, para destacar la figura de la mujer. Que este año, por cierto, se cumplen 90 años del estreno de esta importante zarzuela del maestro Gonzalo Roig. Cecilia Valdés, que estamos orgullosísimos de esta obra maravillosa, monumental del maestro Gonzalo Roig. También este año cumplimos 60 años la fundación del Teatro Lírico Nacional, que se fundó en el año 61, justamente con la Revolución prácticamente. Y aunque es en septiembre, ya estamos, como decías al principio, ya estamos celebrando de alguna manera este aniversario del teatro. ¿Qué horarios tienen las funciones que habías exactamente? Sí, viernes y sábado, 8 y media, y domingo, 5 de la tarde. El domingo más temprano, por supuesto. Sí, es importante aclararle al público el horario, porque con el tema de la pandemia se ha estado moviendo, y repito, viernes y sábado, 8 y media, y domingo, 5 de la tarde. Además, el teatro es el 50% por el tema de la COVID. Sí, hasta. Así que las personas interesadas tienen que ir ya a comprar las entradas, ¿verdad? Sí, las pueden adquirir a partir de las 1 de la tarde, de las 6 de la tarde, durante toda la semana, y el fin de semana, una hora antes de, bueno, cuando lleguen, pueden hasta la, comenzada la función, creo que son 20 minutos, comenzada la función, pueden adquirir la boleta. Quiero hablar un poco que las personas que van a... Sí, tiene invitados, Juan. Sí, es decir, todos somos del Teatro Lírico. Humberto Bernal, que es ya veterano de la compañía, tenemos también figuras muy jóvenes, egresados de la Escuela del Teatro Lírico Nacional, porque siempre repito lo mismo, el Teatro Lírico en Cuba no es, afortunadamente, o como quieran verlo, la figura esa mayor que hace falta, a veces el padre tiene que ser un hombre mayor y maduro, pero en Cuba todos son jóvenes, y precisamente... Y con mucho talento. Y con mucho talento, y esas son las personas, es decir, los solistas de este espectáculo, Larisa Pulido, Arianna, en fin, se me olvidan, son unos cuantos. Son unos cuantos nombres, claro. Sí, 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 entonces un poco que se me van todos. Y también un actor, también consagrado de la compañía, Israel González, que también va a estar haciendo el gallego, la mulata y el negrito, que bueno, es un... del vernáculo típico, del vernáculo cubano, que es importante. Nada, espero que... Claro, pero tengo entendido también de que este espectáculo no solo lo disfruta el público habanero, también estará en Matanzas. Tiene razón. Y nos vamos para Matanzas, el 11 y el 12 nos presentamos en Cárdenas. Así que bueno... Qué oportunidad para todo el público de Matanzas, ¿no? Exactamente. Después de muchísimo tiempo... Bueno, los de Cárdenas, porque están un poquito alejados, pero bueno... Bueno, el que vive en Matanzas puede llegarse hasta Cárdenas. Exactamente, pueden disfrutar de ese espectáculo, que yo pienso que va a ser muy gratificante. Por supuesto. Gracias otra vez por venir hasta de tarde en casa. Éxitos y allí voy a estar para poder disfrutar de ustedes. Gracias a ti, eres muy simpático. Gracias a ti siempre. Bueno, pues vamos a seguir, por supuesto, conversando sobre el décimo tercer aniversario de la plataforma Cuba Educa y, por cierto, uno de sus recursos educativos insignes, visita virtual. Pues vamos a conocer detalles en el siguiente video, siempre de Tarde en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias!